¿Qué es esa? ¡Una, dos, tres, cuatro, tres, cuatro, cinco! ¡A la vez! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gitad eso! ¡Gitad eso! ¡Gracias! 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 ¡S loaded 적이 puede ver este con él! ¿Es el alma? El ejército. ¿Seguro? ¿Cómo me veo? ¿En igual al príncipe? ¡Princiesta Gavmín! ¿Quién es? ¡Yo lo veo! El príncipe Armin. ¿Quién no tengo los ojos? No, 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 no. No, porque parece que está alguien que coincide el pasado. No, 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 no sé qué más. No, supongo. Ah, parece ser presente. ¿Quién es? Es el lebre de la base de un poco. Ah, no hay nada que yo sobre el mundo fuera de esta casa. Sí. Yo te puedo enseñar. Este mundo desprendido de princesa me ha dado un corazón soñar. Tú me quieres buscar cosas maravillosas con la gracia de tu valora. Vamos a morar. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa notificaciones! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!